el champotea no lo traes? necesito practicar porque esa jala esa jala con nadie le chapotea chapotea voy a invitar aqui gente a oye medio hombre ya vale un perron manda salud vale un perron la carnita asada esta sale facebook like si se hizo la carnita asada grupo pachangon grupo pachangon aqui disque practicando pero es el pretexto nos va a pasar la carnita promocion dejame estoy mandando asi es la carnita asada saludos para la clave show para victor ramirez saludos para tu grupo de reflexion saludos para mi para el mandilon oye mandale un saludo a rey de pasión potosina saludos saludo a rey mi compadre rey de pasión potosina saludos compadre aqui estamos saludos 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 para el mandilón saludos para todos los mandilones saludos a rey mi compadre rey de pasión potosina orcio y Están los conectados en este momento, acabo de inventar más. Ahí va, ahí va. Pues su voz. Pues su voz. ¿Para quién es el Gerber? Saludos al Gerber Morales. Para todos los Gator Ace. Quiero mandarle un saludo a la Gota de parte de Adolfo. No, no, no. Espérame. Espérame, espérame, déjame poner el teclado por aquí. ¿Lo mismo o qué? Sí. ¿Lo mismo otra vez? Amor y caer. Hay una pasada de dos segundos. Esta que está bien machina. Aquí no se cae. Vamos a ver. Dos, tres. alditos. Acabas grabbredo también. Pero no me dicen mucho niña, no me diré Porque con una vez, no deseo su partida Como señaló que hicieron un derrito y fue tan normal No deseo su partida, como señaló que hicieron esta vida Y ahora no tengo que tratar de un futuro para poder decidir y estar Porque con una vez, no me tienen que ser Porque con una vez, no me tienen que ser contigo Porque con una vez, no me tienen que ser Porque con una vez, no me tienen que ser contigo Este amor que me cancha en la vida No me dicen mucho niña, no me dicen mucho Este amor que me cancha en la vida No me dicen mucho niña, no me dicen mucho Es contigo, eres capitán Y que no, 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 no vas contigo Ay, quiero vivir como militares En la montaña, en las islas y testigos Como un islas y testigos Como un islas y testigos El amor que me funciona la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos al cuñado Tato, William, Carías, Tato, repórtate Tato, saludos, saludos, desde allá en Colorado, gente de Colorado, para Vanessa, Clem, León, Noé García, échale, Gerardo, Chevo, Florencio, oye, ahorita me conecto otra vez porque el teléfono se va a apagar, ya no tiene batería, tiene 5%, saludos a Tato, y un lomiosito, ah, tu mamá, compadre, tu comadre, este, bueno, ahorita me conecto, déjame cargar el teléfono, eh,